¡Vámonos! A ver, prendan y apaguen sus luces para ver quiénes son respectivamente. Drifter. ¿Cómo la presto y la apago? Drifter es la chinit, esta, ¿no? Esta, esta. Ajá, tú eres la otra morra, ¿no? Ajá, yo soy la otra morra. Hay una gallina ahí, güey. Están guapas las cuatro, ¿eh? ¿Qué eres tú? Pues, ¿qué hacemos? Vamos a lo que hay que investigar. Hay que meternos en esta casa, güey. ¡Ay! ¿Para qué nos metí? ¡Opa! Tiré una puerta, tiré una puerta. Me valió un poquito verga. Estás muy tosco, güey. Sí, estoy bien tosco, güey. ¿Mi personaje es un güey? Sí, eres un güey gigantesco. No sé lo que le ha pasado. Ha cambiado. Se ha vuelto loca. Está comiéndose todo. Se volvió loca, güey. Está comiéndose todo. Podría ser algo bueno. ¿Estás de acuerdo? A ver, ¿se pueden agarrar los sartenes? No, charlas, hay que hacer un bistecito. Steak an X. A ver, agárrense un sartencito. Ya agárrense un sartencito. Espérame, güey. A romper madres, ¿o qué? Perdí las llaves del granero. No pude encontrarlas. Tendré que usar las tenazas. A ver, las tenazas entonces, güey. Sí, pa' que eso. Mi monigote se trabó. O sea, sí los veo a ustedes caminar, pero mi pendejo se atoró en la puerta, creo. ¿Dónde estás? No me puedo mover, güey. Dale un chingadazo, como en grande fauto. Ajá. Pégame, pégame. De huevos metanme un verga. A ver, agáchate. Agáchate. ¿Con cuál? ¿Con control? ¿Nada? No, no. Y te estoy viendo ahí que me estás brincando en la espalda. No puede ser. Verga, güey. ¿Por qué siempre nos pasan esas cosas, güey? Ahí está. Qué verga, qué horror. Qué ansias que no me puedo mover y que ustedes sí están brincando con severa facilidad. ¿Quién es esta persona? Yo. ¿Vamos arriba o qué? No, pues deja que se deshace mi carnal. El abrevadero tiene una fuga. Tengo que llenarlo a menudo. ¿Cuál es el abrevadero y quién es Karen? Alguien envenenó el abrevadero. ¡Eh, listo! Puta, qué belleza. Listo. Aquí hay unas tenazas. ¿En dónde? Es algo de mi brother. ¡Ay, pendejo, me espantaste! ¿Ya viste que todos traemos el sarténcito en la mano? ¿Pero yo traigo las tenazas o el sartén? Sartén. Todos. Mi güey se está quedando pegado, güey. Mi brother está bien pinche erizo, güey. Se queda trabado. Oye. Ya hay que salir. Güey, me salí. No, le picaste escape y le diste salir. Sí, güey. Venga, cabrones. Ahora sí. Venga. Ya me puedo mover. No le dije, cabrón. Headquarters. Algo de Headquarters. ¿Quién soy yo? Salón, Salón. Yo soy este. Hay un gruñido ahí coqueto. Sí. Como de perro, ¿no? Como de perro o de zombie. ¿Quién es el pelón? El que sobas. ¿Cuál, cuál, cuál? Este. Voy por las tenazas. ¿Ya subieron? No, otra vez me trabé. No, no, no. No estoy picando. No, mames. No, ya. No. Dejo, siento que nos van a espantar. Uy, aquí hay un chingo de... Ahí está. ¿Quién está subiendo? Tú ya subiste, ¿no, Juca? Sí, ya vi qué es lo que está pasando, güey. Como que mi mouse no se queda en la ventana del Pacify. Le doy a la izquierda y se sale del Pacify. Entonces me trabo, güey. Ve. Me siento genial, pero algo raro me está sucediendo. Mi cabello se ha vuelto blanco y se está cayendo. Creo que estoy envejeciendo y aumentando de peso rápidamente. No, no, Joe a menudo no está. Desaparece durante semanas por su trabajo, así que yo se lo gestiono a la granja. Hoy encontré algo en el cementerio. Una vieja caja envuelta en cadenas sobresalía del suelo. Pasaqué y un olor repugnante me volteó la cara. Olía fatal. Pero lo raro es que me llevan, güey. ¡Zastres, Karen! Se estaba chingando a los pollitos así en crudo, güey. Los niños eran molestos, pero suculentos. ¡Ah, su madre! La abuela me regaló esta vieja baratija hace mucho tiempo. Dijo que con ella se podría activar la magia del molino de viento si fuera necesario. Daba la impresión de que estaba perdiendo la cabeza. Dejé la baratija en el ático. Es la madre esa del angelito que agarré. 10 de diciembre de 2015, querido diario. Empiezo a hacer esto por abudimiento. Mi nombre es Karen y tengo dos preciosos hijos como el pido yo. De esta granja de mi abuela. Su puta más, güey. ¿Dónde está el Juca? Güey, esto es impresionante cómo estoy valiendo, verga, sin poder moverme. ¡Ojo con esta, güey! Los niños eran muy molestos, pero no son molestos. Hoy comí un pollo en el patio sin cocinarlo. Estaba bueno. ¡Upa! El granjero está ahí enfrente, güey. Vas tú primero, vermin. No, porque tú tienes las penazas. ¡No mames! ¡Qué miedo! ¿Qué es? No mames, me cogió un anciano, güey. ¡Qué horror, güey! Estoy tratando de solucionar mi monitor y me pinche. Vino a partir la madre un puto ruco granjero de cagala, güey. A ver, va a tener una puta gallina. Un paro cardíaco, cabrón. ¡Wow! ¡Qué vertuvo, güey! ¡Uh! No mames, no mames, no mames. Yo creo que con la mierda esa que derriba, con el insecticida, güey. ¡Wow, güey! Te juro, por Dios, no estuve a nadie que me dieron paro cardíaco. No estoy chingando, güey. ¿Qué fue? Oye, Juca, pero si avisa o algo, de repente te chingó. No mames, estoy yo ahí. Configuración de ventana, me giro al monitor de Pacifica y me aparece un pendejo zombie granjero a cogerme, güey. ¡No mames! Mira, hay otro piso. Verga, está creepy el pinche granjero, güey. ¿Ya lo viste? ¡Ay, pendejo, güey! ¿Qué pedo? ¿Por qué se escucha un güey aquí? ¡Viene! ¿A quién se chingó? A la droopa. ¡No mames! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ya me chingó a mí también, perro! ¡Hijo de puta! Oiga, sí, ¿qué? Lo saco. Le voy a marcar al producer, güey. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Todos están demasiado débiles para continuar. Como que nos pendejeó, güey. Suena a domingo en la noche. Digo, en la mañana. Verga, y nos come el pinche anciano. ¡Qué maldito! Ajá. ¡Ah, que aquí hay que darle gallinas, güey! ¡Ajá! Hay que matar las gallinas para dárselas a él. Me voy a desconectar un segundo ahorita para que lo solucione y les digo, güey. Ya. Ok, ok. ¡Ay! Me asustó ese pendejo. ¡Ah! ¡Sí! Está Juca, güey. Está dando vueltas. Estoy, 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 estoy. Ya estoy. Ya estoy. Ya puedo dar vueltas sin cesar. ¡Woo! ¡Bregísima! ¡A huevo, güey! ¡Qué bien se siente poder dar vueltas sin que se salga el... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vámonos, Ify! ¡Vámonos, Ify! ¡Ya me quitó la gallina! ¡Ya me quitó la gallina! ¡No mames! ¡Le voy a dar un putazo! ¡Pendejo! ¡No se está ahí! ¡Ve a puta madre! ¡Ve, coño! ¡No mames! ¡Ve a la gallina, Luis! ¡Me, me, me comió! ¡Qué putero, güey! ¡Qué putero, güey! ¡Me comió el anciano! ¡Se me puso toda la piel chinita, güey! ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Aquí estás, güey! Pero está, está drogado, güey. Espérate. Sí que lo estoy. Veo todo como si trajera un pinche cuadrote encima, güey. ¡Ve nomás! ¡Ay! ¡Desdroganme, por favor, güey! Me están diciendo que si le das gallinas que no están envenenadas, se hace más fuerte. Me dice la bandera que vaya al granero. Ah, pero es por acá, Juca, vente. Es por adentro de la casa. A ver, te sigo, hermano. No mames, sí veo todo como si trajera un pinche unas gotas, pero de aquel calibre, güey. No veo, no veo. ¿Me pueden alumbrar? No veo, no traigo linternita. ¿Dónde estás? ¿Estás adentro de la casa o sigues en el pasto? Afuerita, afuerita, en el pasto. Ahí me vas a ver. A ver, aguanta. Como cuando te pierdes en un festival, ¿no? Estás todo ido a la... Güey, siento que este güey está cerca de nosotros. Güey, ya me quitó la gallina, cabrón. No mames, ¿dónde está el Berni? No mames, sí está bien horrible esta perspectiva, güey. ¿Dónde estás, Berni? ¡Se está comiendo! ¡Se está comiendo alguien! No, no, aguanté. Está el pinche abrevadero. Te me adelantaste de poca madre, no veo. Mi pantalla es un cuadrado negro, literal. Todo lo desbloqueado, ya saqué agua. Lo llenaste, ¿no? Ajá, hay que buscar el pinche insecticida. Ya. ¡Ah! ¡No me chumó, puta mierda! ¡Puta madre, anciano! Güey, está al lado de mí, a la verga. Me va a comer en cuestión de minutos. Me está comiendo ya, güey. Ah, no, estoy todo drogadote, estoy todo drogadote. ¡Woo! Yo también, ¿cuántos te diste? Oye, Juca, pero yo sí tengo la amparita, güey. ¿Tú, pa? Ah, yo también. Aquí están los dos, güey. No me había dado cuenta, yo también. Voy a ir a agarrar una gallina, güey. Ahora, ¿alguien sabe qué tenemos que hacer, guatello, para que se nos baje este puto acidote? ¿Es un acidote, güey? No mames, esta es esta marca llorarás, güey. Era una gotita, nos dimos todo el gotero, güey. Guate, escucha esto. Me pone, era una estampa y se dieron todo el álbum. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Quién te juca? No, no, ¿dónde estás? ¿Pero pa' qué, güey? Porque no me quiero morir. No te mata, güey, solo te apendeja. Ahí viene. No mames, está gigante ya, güey. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ay, ay, ay! Velo, velo, velo al idiota. Lo voy a seguir al pendejo. Oye, güey, ¿ustedes creen que sí existe algo así en algún lugar, güey? Como de que haya un pinche perro ahí que se coma güeyes en su granero. Como la película esta que nos enseñaste de Sommar, no sé qué. Sí, güey. Sama. Sí, güey. Yo creo que sí. Se coma gente y así. 100% sí, ¿no? Como en la peli, güey. Así unos pinches sacrificios raros de algunos lugares así súper extraños, güey. Y que aparte todo de empezar así como de, ay, sí, vente a nuestro pueblo para que conozcas cómo está el tío. ¡Sácate a la verga! ¿A quién se chingaron? A mí no, me quitó una pinche... Ah, se está chingando a la gallinita. Se está dando un Kentucky. Uf, qué envidia. Uf, qué rico, güey. Ah, mira, con una estatua de ángel la llevas al molino y con eso los puedes revivir. ¿A dónde estás? Afuera, sálganse. ¡Wii! ¿Y sabes qué? Qué desperdicio del don porque se presta muy bien para un festivalito su pinche granja, güey. ¿Dónde está el bajón o qué? ¿Cómo que hasta arriba? No, güey, molino, no en el... No en el granero. Ah. Oh, my. No, que está en el panteón, que este no es, güey. Ah. De verga, ¿dónde está el panteón, güey? Oye, guante, ya viste... Se ve como una estela azul donde se puede revivir, dice. ¿Dónde está el puto molino, güey? Hay que ir por la izquierda de la casa. ¡Ahí viene! En el cementerio, ahí está ese pendejo. No hay otra salida, güey. Ya me quitó la... Está bien rápido, güey. Ya lo va a chingar, ¿eh? No, mami, está de la verga estar así, güey, pinche nácido. ¿Por dónde están, güey? Ya lo abrí, vengan. Aquí está el veneno. ¿Dónde? Ah, aquí está el puto ruco, eh, aguas. Aquí está el veneno, vengan. Aquí. Tira flashes, flashes, tira flashes. Atrás de ustedes. No se vayan para allá. Vénganse por donde entraron. A ver, güey. A ver, vamos para allá. Ahí va el anciano, güey. Ahí va el güey, ahí va el anciano. ¿Tienes traes gallina? Ya me la chingó, cabrones. ¿Pasó ahorita al lado de ti? Sí, sí, sí. A ver, ¿esta es esta casita, Berni, entonces? Ah, es que la abriste porque creo que tienes las tenazas, ¿no? Yo tengo las tenazas. Ah, la madre, aquí sí hay un chingo de madres. Ahí se apaga la... ¿Cómo lo regalamos? Ah, mira, aquí hay un chingo de veneno. Un chingo, güey. Un madrazo, sí, no, mames. Está para darse un fiestón, eh. Mira, 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 no mames. No puedes sostener a la gallina. O sea, que vamos a tener que venir aquí recurrentemente, ¿no? Para estarlo envenenando, güey. Sí. No puedes sostener a la gallina y a la bolsa al mismo tiempo. Y yo no puedo agarrar nada porque estoy herido. Ah, ok, ok, ok. Entonces hay que darme de comer veneno. No. Hay que envenenar el abrevadero para darle una gallina envenenada. Habla de gallinas. Qué desvergue, güey. ¿Dónde está el verde? Ya duró un chingo el perro, güey. Vamos, yo traigo una gallina por si me atora que se chinga mi gallina. Yo traigo la gallina o me traigo una bolsa. No, no. ¡Mames, acá está el molino! Ahí viene el ruco, güey. Aquí está el angelito. Aquí se reviven. ¡Vengan! Estamos todos pinches corobados. Ahí vamos. Ah. Ah, no más, cayó. No hay normal, ¿no? No hay normal, ¿no? No hay normal.